¿Te falta poco para alcanzar los Microsoft Rewards que necesitas? Te decimos cómo conseguirlos cumpliendo las tareas mensuales de mayo. Estas son las 4 tareas relacionadas con juegos de este mes y esto es lo que debes hacer para completarlas. F1 2021 Completa 10 vueltas en F1 2021 y suma 75 Microsoft Rewards a tu marcador. No importa si lo haces durante el tutorial o en medio de un campeonato, simplemente acumula 10 vueltas y habrás cumplido esta tarea. Te recomendamos elegir en el modo Grand Prix un circuito sencillo con la menor dificultad. Disneyland Adventures Regala abrazos a las botargas que te encuentres para sumar puntos. En algún punto del juego vas a tener la libertad de explorar todo el parque. Cuando esto pase, busca a 3 personajes del universo de Disney, interactúa con ellos y listo. Otros 75 Microsoft Rewards a tu marcador. Slime Rancher Al principio no queda muy claro cómo vender 10 plorts para cumplir esta tarea, pero para eso estamos nosotros. El plort son los desechos de los slimes, así que ya sea recolectando los que hay en tu rancho o explorando en el exterior, lo único que debes hacer es dirigirte a la máquina que está cerca de tu tienda y vender todos los plorts que puedas. Espero unos segundos y... ¡Tarea superada! State of Decay 2 Juggernaut Edition De todas las tareas de este mes, esta es probablemente la más complicada. Si es tu primera vez en el juego, tardarás un poco en detectar los corazones plagados, que no son otra cosa más que nidos de criaturas que aparecen marcados con una calavera roja en el mapa. Una vez que descubras uno, dirígete a la zona, elimina a todos los bichos y revienta el corazón. Si quieres asegurar esos 75 Microsoft Rewards, hazlo con amigos. Ya sabes cómo conseguir tus Microsoft Rewards. No olvides suscribirte para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo Xbox.